Yo no veo el futuro y quiero tenerte aquí Conmigo lo necesito así No pienses, no pienses en mañana Vamos a amarnos hoy, ahora Este momento a vivir Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brilla Tú eres un ángel Que alumbra mi corazón Yo no quise decirte Que yo no quería saber de ti Tenía miedo a sentir Pero tú Tú Me enseñaste Enfrentarme a la realidad Brilla A la verdad La realidad La verdad Mi vida yo Trataré de olvidarte Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brilla Tú eres un ángel Que alumbra mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi vida yo Trataré de olvidarte Trataré de olvidarte Trataré de olvidarte Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Gracias.